Antes, uno, Yanis Varoufakis calificó de terrorismo de Estado el golpe de Estado financiero de la Troika en julio del año pasado contra el pueblo griego. Pero también advirtió a quienes quieren formar gobierno en el Estado español, cuidado con las herencias a favor de los tratados injustos antidemocráticos de la Unión Europea y todo el apoyo que vino de toda una serie de partidos a favor de esa construcción de la Europa del capital y la guerra y de la muerte contra los refugiados. Eso también lo recordó hace muy pocos días Yanis Varoufakis. Compañeros, I'm here to bring to you the thanks and the solidarity of the people of Greece, but also the people of Germany. We were in Berlin, the people of Italy, European Democrats who are looking to Spain for this decisive battle for European democracy. Estoy aquí para traerles un mensaje de solidaridad del pueblo griego, también del pueblo alemán. Y es una solidaridad en la lucha por la democracia en Europa. A year ago, a little bit more than a year ago, in Greece, the regime and the Troika tried to convince the Greek people that the Spanish austerity program was a success story. And that if we, as Greeks, followed the model prisoner strategy of Manuel Rajoy and Luis de Guindos, we would succeed. We did not buy that lie. Hace más de un año, la Troika nos dijo que el modelo español era el modelo a seguir, que era el que nos iba a sacar adelante a los griegos, pero nosotros no aceptamos esta mentira. In December, the Spanish people were told that if you do as we did, you will be crushed. Rajoy showed the cameras the surrender document of my government of the 15th of July and said, this is what you get if you vote for Spain's Syriza. Nos dijeron a ustedes, a nosotros, que si hacíamos lo que había hecho Grecia, íbamos a sufrir las mismas consecuencias que ellos. Y Rajoy sacó el documento de derrota del gobierno griego como prueba de la derrota que íbamos a sufrir si apoyábamos a la Syriza española. The Spanish people did not buy that lie. And this is why we are now at a crucial juncture in Spain. What matters is that the next government respects democracy. What does this mean? That there must be change. I don't care who is in government. What I care about and what we all care about is that the next government respects the demand of the Spanish people for change and go to Brussels. And they say, no pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. El pueblo español no se creyó esas mentiras. Es que con los aplausos ha sido difícil. Pero lo fundamental aquí no es quién está en el gobierno. Lo fundamental aquí es que sea un gobierno democrático. Yo no quiero poner o quitar a nadie. Yo lo que quiero es que haya democracia. So, whoever you send to Spain, to Spain, again, whoever you send to Brussels, like when I went to the Eurogroup, I had Wolfgang Schäuble saying to me, elections cannot be allowed to change economic policy in Greece. That's what your representative will hear. And he or she, I hope it's a she, says, no pasarán. No pasarán. So, cuando elijamos a nuestros representantes para negociar con Europa, lo que pasará es que les bloquearán en todos sus esfuerzos. Y lo que tendremos que hacer es decir, no pasarán. They themselves decided there is no democracy. We must decide that we are going to impose democracy. We will put the demos back into democracy in Europe. And to do this, we need a pan-european, democratic front between radical democrats, greens, liberal democrats, those who believe that democracy is not a luxury to be afforded only to creditors. Lo que tenemos que hacer es llevar adelante todas aquellas fuerzas liberales, verdes, progresistas, para que negocien en nuestro favor y no caer en las manos de los acreedores. In 1936, we had a fascist dictatorship in Greece, and you know very well what happened here. This is a new 1936, a post-modern 1936. Our peoples, together with Germans, Dutch, Slovax, Finns, Latvians, French, Italians, we must build a new international democratic brigade to bring democracy to Europe. We shall win. We shall win. In the year 1936, we had a dictatorship in Greece, and you know what happened here. And what we have to do today is to organize international protests to return democracy to Europe. No newspapers. No. No pasaran. No pasaran. No pasaran. Gracias.